Alejandro Fernández y Vicente Fernández Yehiaar confirmaron que en días pasados, su padre, Vicente Fernández estuvo delicado de salud. Ahorita está muy bien, estuvo un poco decaído porque trae un problema en la espalda, pero afortunadamente ahorita está metido en el estudio, le consiguieron un especialista. Le habían dado muy malas noticias y el hecho de que hubiera llegado este doctor, lo viera y tomara una segunda opinión lo reanimó muchísimo, comentó Alejandro Fernández durante la presentación de su nuevo disco. Vicente Fernández Yehiaar dijo al programa Hoy que querían someter a una cirugía a su padre, sin embargo, al consultar otra opinión, ya no fue necesario. Lo querían operar de la columna porque se estaban presionando los nervios de las piernas, entonces se tomó otra opción y dio muy buen resultado. Muy bien. ¡Gracias!